Mi nombre es Silvia Lariño Calderón, nací el 28 de marzo, en 1918 nací. Convencida de que no le queda nada por hacer, Silvia vive agradecida de haber conocido el mundo por más de un siglo. Esta mujer alegra las jornadas de familiares y amigos con sus aficiones y memorias. Me encantan las poesías y me encanta el deporte, yo soy deportista, no que la oigo, no que la practico, sino que la veo, me gusta mucho, me gusta mucho la poesía. Quiero que te digas, en una noche de invierno, una niña policera, con los pies casi desnudos y las manisitas hierbas, sin temor a la lluvia que cada vez más agresa, cubriendo a modo de manto, con su pala a la cabeza, contempla esta serie triste, el interior de una tienda. ¿Qué haces ahí? Le pregunto a un dependiente, empujando a la niña hasta la acera. Oh, déjenme ver, he estado mirando a esa muñeca, vale mucho, ¿verdad? El demonio de la chica, no puede comprar ella, la muñeca que te gusta va duro con que fuera. Cinco años después de su cumpleaños número 100, los recuerdos de ese día permanecen intactos. Me vinieron a marearse, me vinieron muchos vecinos y todos los que estaban aquí, mis netas y esos netos que tengo y mis hijas. Y como ya ha contado en un sinnúmero de ocasiones, cubana de pura cepa, los deportes la atrapan, pero uno en particular la apasiona. La pelota, me encanta, me encanta la pelota, ese frío mucho en estos días, sin dormir, con ese equipo de Cuba, pero bueno, a ti te damos algo, lo queremos mucho, te damos algo. Y me gustan todos, me gusta campo y pista, me gusta, me gusta todo, pero el que más me gusta es la pelota. Y es que luego de 105 años, la sencillez la caracteriza, pero aún así se niega a quedar en el olvido. ¿Y cómo te gustaría que te recordaran? ¿Cómo me gustaría que llegue? Me gustaría aquella vieja que aquel día huímos y dijo una poesía. ¿Te acuerdas? Así me gustaría que me recordaran. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!